Las universidades públicas del país, disfruten de nuestra bella tierra campeche, tierra de piratas y de la cultura maya, ahora patrimonio cultural de la humanidad. Disfruten de la tranquilidad de nuestra ciudad, de sus bellos amaneceres y más aún de sus atardeceres. Es de mucha utilidad para las universidades públicas, salvaguardando la estabilidad de la universidad y desde luego las prestaciones sociales de todos los compañeros trabajadores de las universidades públicas del país. Evidentemente el marco que nos ofrece este hermoso estado de Campeche, envidiable por su vestigio histórico colonial, así como su espléndida tradición prehispánica, formada, forjada en la maravillosa cultura maya. Amigas y amigos, trabajadores universitarios, compañeros que nos acompañan en esta asamblea, quiero decirles que para mí, como gobernador, es un gusto tenerles aquí. Es un gusto tenerles aquí porque Campeche siempre le abre las puertas a quienes sin duda son comprometidos con los beneficios que hoy manifiesta el trabajo comprometido a favor del pueblo de México y a favor del pueblo de Campeche. Hoy están todos ustedes, de diferentes estados de la República, trabajando siempre por fortalecer cada día más, no solo sus derechos y sus logros sindicales, sino fortalecer trabajando en equipo para que haya una mejor calidad en educación en nuestro país. No hay lucha social, no hay lucha social en el país, no ha habido lucha social en México que no haya nacido de la base sindical y de la lucha sindical. Aquí está presente una base trabajadora fuerte, sólida, siempre que una institución quiere transformarse, quiere salir adelante, tiene que estar cerca de su base trabajadora. El trabajar todos los días, como lo hacemos en el gobierno, cercanos a la gente, comprometidos con el desarrollo del Estado y del país, nos ayuda no solo a tener buenos profesionales en el trabajo, buenos profesionistas en la academia, sino que nos ayuda a tener buenos ciudadanos. Hoy viernes, siendo las 8.40 horas de este día, en nombre del pueblo y del gobierno de Campeche, me es grato declarar formalmente inaugurada esta Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios, deseándoles a todos el mayor de los éxitos y el beneficio para la lucha sindical. ¡Gracias!